Ayer se centró toda la atención de quien sigue la criminalidad y la inseguridad y las bajas y los pleitos a muerte entre autoridades y fascinerosos o fascinerosos y fascinerosos contra unos contra otros de diferentes grupos. Los cuerpos de 16 personas en dos vehículos abandonados en Culiacán, pero les prendieron fuego, pues es otro mensaje. Así como les quitan la cabeza o la piel o los cuelgan de un puente, ahora es incendiados, convertidos en carbón, en ceniza, al grado de que no distingues a veces si es hombre o mujer, pero ves una víctima y huele borrarlos totalmente. Y huele terrible un cuerpo humano que mata. En una unidad se encontraron 12 cadáveres y en la segunda, 4. A ver, y aquí la autoridad dice y dice y dice y dice y dice de las acciones y de los cuerpos de seguridad con que contamos, pero esto se recrudece en vez de mejorar. Desmiente totalmente las estadísticas que nos dan a conocer las autoridades y va creciendo, porque fíjate que había estado más o menos dentro de un rango tranquilo Culiacán, pero como que de repente un estado se prende y luego pasa el siguiente y luego pasa el siguiente. Y Culiacán pues se ha detenido sus bajas, pero no en un número tan significativo y tan fuerte, en un solo día. Sí, eso es lo gravísimo. Increíble. Y entre las víctimas creen haber podido encontrar al comandante de la policía Santos Cárdenas Hernández y los agentes Rosario Bojorquez Hernández y Juan Carlos Mascorro Insunza. Sí. Porque a ellos los habían levantado en Palmitas, Angostura, y se manejan otros nombres que desaparecieron también porque los secuestran. Sí, parece ser que de las pocas cosas que se pudieron identificar hubo chalecos antibala, y por eso se piensa que eran policías, casi todos en su mayoría, Héctor. Bueno, fíjate, 16 arden porque les prendieron fuego en dos vehículos, ve tú a saber, ojalá que muertos, porque se te ocurre pensar que estando vivos los hubieran chamuscado. Bueno, en total fueron 23 ejecuciones en diferentes hechos violentos, no más en Sinaloa, 16 en estos vehículos, en total 23, 3 en Guamuchil, 4 en Mocorito, y ya. Otros más que suman las cantidades que hemos dado, que son tan alarmantes las cifras, pero que contradicen, como señalabas Mario Méndez Acosta, las frases, las palabras, las sentencias. A tambor batiente dijo el presidente, voy a terminar mi sexenio, pues estos trabajan a tambor batiente. Sí, me tomaron la palabra en este aspecto, y sí, y se insiste, no, no se va a cambiar la política. Bueno, debe haber algún análisis, ¿no?, de los resultados que se están obteniendo. No quiere decir que se abandone totalmente el esfuerzo por enfrentarlos, pero sí, es necesario buscar otras salidas. Alternativas debe haber. Esta está fallando. Escucha, por supuesto.